Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy David y bueno, como están ustedes, yo estoy super bien y bueno, como veremos en novedad, tenemos el nuevo pase Elite que saldrá ya en dos días, ya casi sale la verdad no me gusta mucho, no me llama la atención, los trajes están padres, se ven padres, en especial el casco más que nada bueno, vamos a jugar una partida, recuerden el reto que es, con la primera arma que me tope, que vea, es con la que voy a utilizar para toda la partida, así me pueden poder cambiarla, bueno, ahí vamos vale, pues hemos vuelto a ver donde caemos, obviamente hay que andar cortando el video este, para que evitar que se haga largo, realmente a la hora de yo editar el video, poner la música, los efectos bueno, ni siquiera utilizo efectos, me refiero a las letras y eso que pongo yo en los videos pues recortar el video, lo menos importante, porque se hace largo y es aburrido y es afectadamente el canal, ¿no? y bueno, vamos a caer acá, ojalá y sea una buena arma dame una buena arma no me jodas no jodas, que me enseñe toda la maldita partida, voy a andar con esa escopetita me van a matar de volada me van a matar de volada, en serio bueno, pues ni modo, le supliqué que me saliera un arma buena y nos salió, tenía que salir algo con lo que no es tan fácil atacar miedo pónete gato menso miren, ahí está ese men Es que ni siquiera ganan Me dan, güey De acercarme Porque sé que me van a aniquilar Oh my god Miren eso, güey No puedo agarrar nada, men Wow Qué bueno, eh Qué bueno, gracias crack Bueno, ya se fue Quería dar unos aplausos Bueno, nada más Qué es lo tan más pobre, o sea, ahorita El objetivo es buscar balas de escopeta O sea, no puedo utilizar Otro tipo de escopeta ¿Cómo se llama? La meta del video Es tener una buena partida Usando la primera arma que me encuentre No, pues ya valió, ¿no? Nada, ni No, ni ando luteando O sea, ¿en qué momento me... Ah, sí, por si ya no es la persona ¿Qué es esa cosa que está? Mira, por cuánto Ahora que la agarro, bueno Por si se ofrece Nada, no se crean, ¿no? No me voy a agarrar Aún así me encuentro No me voy a agarrar La segunda No me voy a agarrar Una sola No me voy a agarrar La segunda Gracias. 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 Au! Men. Yo soy un tremendo manco con esa escopeta y ahorita dado un skill que me hago buena. Bien, el reto se esta haciendo hace, una semana exacta. Estaba grabando, no fue. Bueno, fue más o menos el martes, hoy es martes, sí, más o menos fue como el lunes. Estaba intentando grabar este video, pero no me salía, o sea, no de que no me salía por una cosa u otra, no podía grabar o así, me tuve que ocupar y que no, pues ni modo, será para otra ocasión. Pues por esa pena, estoy haciendo este reto, quería hacerlo como un especial de 10 suscriptores, pero no, los 5 suscriptores, doy gracias a los que todavía no se suscriben y si tu ves un video y no estás suscrito, por favor, suscríbete, que vendrán cosas mejores, vendrán sorteos, de tal día yo haré un directo en el cual mostraré un código, una tarjeta, así un directo haciendo gameplay en Free Fire, este, de repente mostraré el código, así nada más, el que lo agarre primero, pues gana o no, o sea, el primer espectador. Y también sorteos así de gemas, de regalos, este, que les van a encantar, realmente no va a ser un regalo X, van a ser, por ejemplo, un T-Shware, un Ninja, regalos buenos, caros, obviamente, Free Fire es caro, la verdad. Se ve muy chistoso, es que nunca había jugado así, vale, ya llevamos top 14, ya es super bueno, bastante bueno, la verdad. Que bueno, y ahora que sigue. Oh, shit, mate, era una bomba por la colata, la colata, la colata, mi, necesito a las escopetas, eh, es raro es esto, pero pues bueno. Deja cuántos botiquines, realmente necesitaré muchos botiquines, porque en serio, no manches. Deja cuántos botiquines, te van a enseñar un poquito fácil, este, vale, eh, voy a hacer algo aquí, pero nadie me haya visto, volvemos ahorita. Vale, ya volví, este, es que me estaba marcando que tenía poca demora, nada más queda poco espacio, si me estaba marcando que no tenia memoria si tengo bastante pero ya saben que me va a tardar unos 2 segundos mas si era muerto ya y tirado no es que ya me dio lo mas seguro no ok se va a armar aqui la armarte eh vale voy como distractor nooo nooo vean nada mas la terminaron rematando eh pues bueno amigos esto ha sido un muy buen video no me lo esperaba este pues denle like compartanlo con sus amigos este vendran otros retos este estuvo al mejor medio aburrido vendra otro que sera con puros desflex de asaltos esos cuales son bueno viene siendo SCAR, AK, M4 todo lo que utilizamos de AR GROSA, M249, M60 todos esos son rifles de asalto y otro que sera con puros ametralladoras que free fighter lo viene manejando con MP40 o MP, P90, MP5 y asi otro sniper y asi cosas aqui es una serie no quiero que vengan asi muy juntas porque esto al video le dará aburrimiento o opinen la verdad quiero que opinen en los comentarios ahora si sus ideas obviamente en el canal los retos de free fighter es el culito ah es el look hidrado creo este ah el ahorita son las 8.47 8.5 casi las 9 en mi pais este ya va a salir el royal diamante en una hora sale exactamente a las 10 pm eh y y y saldra pues no es al mejor ya la mayoria ya veo que es mañana ahorita salen que es mañana es ahorita y tengo un ticket entonces eh este me gustó mucho incluso leí 10 giros eh se los dejare ahi los 10 giros del royal diamante que di hace ya como 3 o 2 semanas no fueron 2 eh parece maldito y no me salio algo super bien como que ahora les dejare imagen o el video completo ahi de lo que lo grabe obviamente y pues bueno dejo de hablar yo ya les desespere yo creo este bueno espero les haya encantado este video suscríbanse compartan el video denle like y pues para mas no recuerden el sorteo nos vemos en el siguiente video amigos yo soy Xavi bye y 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 a así y y y y y veo y y Gracias por ver el video.